Está hablando la diputada Celeste Amarilla. Rápidamente, dale, vamos, vamos. ¿Cuál sería la... qué diferencia? Bueno, y aparentemente él es el dueño de una de las casas que fueron ocupadas por Hugo González Ramos, involucrado en el operativo Ultranza. Se trataría de un lavado, ¿eh? Por un millón de dólares. Una casa que no vale más de 200 mil, de 300 mil dólares. Estaba mencionando que el diputado tendría bienes por alrededor de 7 millones de dólares. Diputada, ¿ustedes manejan también información en ese sentido? No, qué bárbaro. No, 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 no. También otra vinculación de Ericko Galeano es que él es el dueño del club de fútbol Capiapá, donde también jugaba, donde también jugaba el Marcet. O sea, desde que hay vinculación, hay vinculación. Están los organismos que tienen que investigar y decirnos si es cierto o no. No soy yo la que les tiene que ir dando nombres. Yo ya tenía los nombres de Osorio, de Ericko Galeano, cuando aquella vez yo dije que acá había mucha gente con plata del narcotráfico. ¿Eso no le sorprendió lo que pasó con Osorio ahora? Y no, y se hubieran desmayado todos y yo decía en ese momento los nombres. ¿No les parece? ¿Me iban a mandar...? Gente de la Senat que me llama y me cuenta cosas para que yo denuncie, porque la Senat no hace lo que tiene que hacer. Y yo en aquel momento no me animé a dar los nombres, pero al final resultó cierto. Entonces ahora ya me animo a decir que otro nombre que me han dado es Nazario Rojas. Es decir, si la Senat hace su trabajo de remitir los informes, aparte de Osorio, ¿varios más tienen que irse de la Cámara? Y no sé si varios. Yo tengo esos nombres y vuelvo a insistir. A mí me han dicho Nazario Rojas. O sea, pero hoy por lo menos cuatro tienen que irse. Por lo menos. ¿Y qué sería la vinculación de Nazario Rojas? No sé. Vínculos con el narcotráfico. También así me habían dicho de Osorio, también así me habían dicho de Ericko. ¿Hace cuánto usted tenía la información sobre Osorio y sobre Galeano? Y aquella vez que dije que había mucha plata del narcotráfico acá. Pero acuérdense que también dije que había plata sucia acá. Plata sucia y del narcotráfico. No, la plata sucia también proviene de coimas en licitaciones para aquellos que ocuparon cargos ejecutivos. Proviene del patrón. Proviene de otros narcos que financian a otros diputados que no son narcos, ¿verdad? Yo lo que dije es que acá había un 70, 80% de diputados que llegaron acá con plata sucia. Me mantengo. Algunos del narcotráfico, otros de coimas, otros de patrones, de empresarios, etcétera, a cambio de lo cual tienen que después venir acá a votar leyes. La verdad es que no hace falta ni tratar. Es unánime, supongo, el Partido Liberal. Mi bancada es unánime. Ahora la bancada llanista calculo que por Osorio va a votar. Por la destitución de Osorio creo que va a votar la bancada. Y Ericko seguramente no van a votar. Pero ellos no están en mi bancada.